Buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha esta tarde, agradeciendo la invitación a hablar sobre este tema ahora en particular. Gracias por la invitación. Bueno, empezaré diciendo que efectivamente los partidos políticos como entidades de interés público tienen una serie de obligaciones y también de derechos. Están constituidos estos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 41 específicamente, como también en la ley de partidos políticos. De ahí entonces, que así como tienen obligaciones, además de participar en las elecciones, también de contribuir a la formación de ciudadanía y de impulsar la participación de la ciudadanía en la vida política y democrática, pues tienen derecho a recibir financiamiento público. De ahí entonces, que la ley establece la forma en que se va a calcular el financiamiento público que reciben los partidos políticos. Sí, esta distribución, bueno, se divide en tres partes el financiamiento, ¿no? Primero se hace, se calcula para el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes. Esto es para todas aquellas actividades propias de los partidos políticos, de sus actividades cotidianas, del pago de servicios para su personal, para esas actividades que llevan a cabo de manera cotidiana, ¿sí? Este se calcula, se hace una bolsa total para el financiamiento, calculando con el número de ciudadanos, multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del estado de Zacatecas por el 65% del valor diario de la UMA. Y ya se obtiene esa bolsa que es el financiamiento para esas actividades. Este se reparte de manera, el 30% de manera igualitaria entre los partidos políticos y el 70% según su fuerza electoral, es decir, qué porcentaje de votación, de acuerdo al porcentaje de votación que hayan obtenido en la elección pasada, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a ese financiamiento ordinario. Pero hay otro financiamiento que se llama destinado a actividades específicas. Este financiamiento va destinado a que realicen actividades de capacitación. Estas actividades se calcula, este financiamiento se calcula el 3% de ese financiamiento público ordinario para sus actividades permanentes. Y otro más que es destinado a las campañas electorales. Y este financiamiento nada más se da y se les proporciona cuando hay campañas electorales, cuando hay proceso electoral. En este caso y para este año, el Consejo General aprobó solamente financiamiento ordinario para actividades permanentes y financiamiento para actividades específicas. Quiero hacer aquí un hincapié en que de ese financiamiento para actividades ordinarias, el 5%, según nuestra ley electoral del Estado de Zacatecas, es 5% va a ir destinado a que los partidos políticos impulsen el liderazgo político de las mujeres. Esto es algo muy importante y que ellos tienen que dar cumplimiento a esta medida que se ha tomado para que los partidos políticos participen en ese aspecto. Sí, bueno, el financiamiento se les otorga a todos los partidos que cuenten con un registro, un registro que esté válido, que sea válido, que esté actualizado. Este registro se obtiene pues manteniendo mínimamente el 3% de la votación válida emitida en el Estado en la elección pasada. Entonces, de eso dependerá que ellos conserven su registro o no. En este caso, estamos otorgando el financiamiento a seis partidos nacionales que conservaron el registro, que tienen ese porcentaje de votación y también estamos incluyendo a cinco partidos políticos locales. Bueno, la legislatura el pasado 28 de diciembre aprobó un presupuesto destinado al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por 122 millones 990 mil 766 pesos, ¿sí? Pero ese monto, efectivamente, como lo mencionas, no corresponde todo para actividades del Instituto. El 55% de este monto corresponde a las prerrogativas en los partidos políticos, que es para este 2020, es por la cantidad de 67 millones 690 mil 448.51 pesos. Ese es el financiamiento que recibirán de manera global, o sea, toda la bolsa que se hace y que se reparte para los partidos políticos. Entonces, efectivamente, el Instituto no recibe todo ese recurso. A lo mejor sí hay una mala interpretación de que a primera vista se ve lo que se le otorga al Instituto, pero no, no es así. Ahí va incluido lo de los partidos políticos y estos serían los montos que recibirían y lo que el Instituto recibiría para sus actividades propias. Sí, mira, también el pasado 15 de enero aprobamos un calendario de administraciones. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, una vez que es aprobado ya por la legislatura del Estado el presupuesto otorgado para los partidos políticos, el financiamiento otorgado para los partidos políticos, ahora lo que nosotros hacemos es hacer ese cálculo a través, como ya te lo comentaba, a través de otorgar, hacer los cálculos respectivos que vienen establecidos en la ley y después hacemos las administraciones. ¿Cuánto de manera mensual le va a tocar a cada partido recibir? Es así que de acuerdo al artículo 85 de la ley electoral, ahí se establece que los partidos políticos recibirán en el mes de enero el 50% del financiamiento público ordinario para sus actividades permanentes y el resto será distribuido en dos administraciones. En actividades específicas van a ser dos administraciones mensuales también. Entonces, ahí establecimos pues la forma desde enero a diciembre, cuáles serían los montos que irían recibiendo los partidos políticos conforme a la ley. Ellos están en el Consejo General, son parte del Consejo General, de hecho hacemos reuniones de trabajo también una vez que estamos determinando estos montos, estas candidatas haciendo las fórmulas. Ellos participan y bueno, están al tanto de cómo se va llevando a cabo estos trabajos de la distribución del financiamiento y pues de alguna forma conocen pues cómo se realiza el trabajo, todo siempre apegado a lo que establece la Constitución y las leyes y la normatividad, así como las resoluciones jurisdiccionales que puedan también surgir, ¿verdad? Y que estén vigentes. Creo que es importante que la ciudadanía conozca estos temas de manera muy objetiva, de manera muy veraz, que tengan información que les permita pues ya formarse un criterio, una opinión con la información adecuada. Yo creo y celebro mucho que tengamos estos espacios para poder compartir con todas y todos estos temas tan importantes en la vida política y democrática de nuestro país.